Seguramente, la vida en la Tierra ya se hubiese exterminado hace mucho tiempo, si no fuera por el equilibrio de fuerzas que se tiene en casi todos los aspectos de las sociedades humanas. Porque así como hay quienes son destructivos, también hay quienes son constructores. Y posiblemente la gran mayoría tiene inclinaciones espirituales. No importando cuál sea su credo o religión, mantienen un sentido de lo correcto. Bueno, que prevalezca siempre aquello que conviene y que se puede vencer lo que es malo. Y aun cuando hay equivocaciones, graves errores, lo fundamental es que el conjunto se mantiene en un constante progreso. No solo en el orden material, sino buscando las formas adecuadas en sus relaciones. Millones de seres se afanan trabajando, estudiando, experimentando, haciendo que funcionen las estructuras sociales fundamentales para la buena convivencia. Realizando aquello que beneficia a la comunidad, con el afán de servir, ofrecer lo mejor de su capacidad. Algunas veces fracasando, cayendo, pero siempre luchando por alcanzar la perfección. Por supuesto que hay fuerzas opuestas. Es cierto eso de que la estupidez siempre encuentra el camino. Me parece que lo dijo Einstein. El caso es que hay quienes son incapaces de comprender que hacer el mal, el actuar de forma incorrecta, tiene siempre una repercusión negativa. Limita la posibilidad de seguir avanzando por la senda correcta. Muchas veces se ha liquidado el potencial de millones de seres que jamás pudieron aportar su capacidad al desarrollo humano. Desgraciadamente, continúan esas prácticas por la ambición, el egoísmo, la estupidez. Pero en el fondo, sobre todo, por un temor muy grande. Un miedo a quedar relegado, a ser ignorado o perder aquello que se cree es exclusivo. Cualquier pertenencia de cualquier índole, siendo las más comunes, las relacionadas con territorio, riqueza, dominio, algo que se traduzca en una aparente grandeza, que pierde su brillo cuando se examina de cerca las consecuencias funestas que tiene para quienes las alcanzan. Al quedar expuestos, aún contigo temor a perderlo, a ser esclavos de sus pertenencias, al ganar enemigos por doquier, y no siendo raro que al final sean aniquilados por la misma causa que les llevó a conseguir lo que creyeron era lo más valioso en la vida. La simplicidad, la sencillez, humildad, el compartir y amar a cuanto nos rodea, comprendiendo su valor y respetando su sentido, nos hace ser mejores. Nos compromete a llevar una vida digna y en creciente proyección de nuestras cualidades, habilidades, esfuerzos para dar a quienes nos rodean lo mejor que nosotros mismos, siendo muchas veces ignorado, porque precisamente en ello radica mucho el valor que contienen la actuación de hombres y mujeres que se esfuerzan por realizar sus tareas de la mejor forma. En eso radica que las sociedades humanas sigan funcionando y que las fuerzas del mal no hayan destruido el planeta. Espero que reflexionen al respecto y que vean que siempre hay fuerzas buenas alrededor, que no todo lo que nos pintan como muy malo es tan malo y que algunas veces lo que parece bueno no es tan bueno. Hay que tener mucho cuidado al analizar y ver la diferencia. No nos convirtamos en jueces si no tenemos todos los datos, toda la información que nos haga sentir que estamos haciendo lo correcto. Por lo pronto, como siempre, les deseo lo mejor y hasta la vista.